Río, ya se juega aquí en CMD, el clásico del fútbol peruano. La maneta Churlis en alianza, la va a buscar Montaño para ganar de la espalda a los volantes centrales, pero anticipó bien Galiquio, la tiene Ñol, Bañol quería jugar con el flaco de escuela, le quedó a Galiquio, no le avisaron, se durmió Galiquio, Alexander Sánchez, la al Uribe, vuelve Galiquio, el apoyo otra vez con Alexander Sánchez, se muestra Montaño para recibir, José Carlos para descargar, va otra vez José Carlos, que buen movimiento, que bien le hicieron, esta pinta, bien, aquí está, José Carlos está, gol, 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 de Alianza Lima, que bien le armaron, que buenos movimientos de los tres de arriba, él armó, José Carlos Fernández nos dice que estamos en el monumental, universitario cero, Alianza Lima uno. Antes del comentario, parece que piden cambio de Bazán, nos vamos a la cancha. Sí, apenas se produjo el gol, me parece que es la caída que tiene Bazán, cae mal, y está Jontop, lo saluda Paco Bazán, y va a la cancha el número 12, Luis Jontop. Una de las armas de universitario, la pelotita parada, corta para Ñol, Ñol la va a tirar arriba para buscar a Galvanga, no Galvanga posición, no sé decirte que no ha sido penal, El gordo es Marco Churliza, Antonio González va a montaño, Fito Espinosa la tiró arriba, la dividió, qué buena técnica para bajarla Miguel Ángel, Solano busca a quién, aquí está Espinosa, está, Espinosa está, respondió Forsay, respondió el arquero de Alianza. Moicela toma a Miguel Ángel Torres, Jaiotoma Ñol, se equivocó Reboredo, a ver si ahora aprovecha Alianza, atacan 3, defienden 3, 3 contra 3, la tiene montaño, se detiene montaño, sigue montaño, qué pelota le puso, está, qué pelota le puso, está, bien, Jontop, abajo, metido en el partido, concentrado, aquí estoy yo, dice Jontop. La cuida Miguel Ángel Torres, a ver quién se muestra para apoyar, el que tiene que salir para mostrarse como apoyo es Galván, pasó Reboredo, esta pinta bien, la tiene Reboredo, espera el chino a la parte, un buen centro, el centro arriba, el rechazo de Corzo que había cruzado, el centro de Espinosa, otra vez la pelota arriba, aquí puede estar, aquí puede estar Reboredo, el centro está, no está nada Alberto, llegó para echarla afuera, Paricio, desde la esquina jugará Universitario. Y a Paricio en 42 minutos, va Paricio para darle a Paricio, la cabeza de quien fue, va Galiquio, se anima a pasar Galiquio, Lalo Uribe toma a Espinosa, pero encontró el espacio para recibir al mexicano, descargó ahora con Solano, Solano para Labarte está, Labarte está, coigo Lacho, Labarte está, abajo, enorme, monumental, apareció Forsyth. Reiner de nuevo, el chino a Labarte, va a tratar de salir de la presión, salió bien, la tiene Reiner, la pide, Espinosa para darle, Espinosa para darle, la devolución para Labarte, ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá! Eso tuve que hacer la Uribe. Muchos lo gritaron, ¿no? El norte lo ha gritado, algunos. La tiene Corzo, espera Lalo Uribe, Churliza para apoyarse, espera que se le mueva Montaño, que se le muestre alguien, el que se le muestre es Lalo Uribe, la pelota para Montaño, Corzo está, Corzo está, Corzo está, Corzo está, Corzo está, Corzo está, apareció otra vez Yontop, Lalo Uribe, ¡el centro! Otra vez Yontop, en todas las que intervino Yontop, lo hizo bien Alberto, llegada de Alianza hasta el fondo. Y lo hizo muy bien, gran llegada de Alianza Lima, muy bien Corzo para dar la sorpresa. La tiene Montaño, pasó Moisela por el otro lado, pasó Moisela por el otro lado, libre Moisela, a ver si se anima, ¿te vas a animar? ¿Te vas a animar? ¡Anímate, Moisela, para darle! El portero Yontop llegó Montaño, casi de carambola Montaño, otra vez llegó Alianza. Tiene un hombre menos, Fito Espinosa, va Fito Espinosa, abierto Quina para tirar un buen centro, a ver si tiene un buen centro, sigue tocando la U, busca el momento preciso, Pasoñol, Pasoñol, y está, Pasoñol, y está! No le dio al arco, insiste Universitario, reboreado para tirar el centro, buen centro, arriba, comienza a crecer la figura de los centrales. Tú lo dijiste a Trujillo, ¿cuánto vas a jugar? Te dijo, quisiera todo el segundo tiempo. Le va a pegar Espinosa, le va a pegar Espinosa, la pelota arriba, el centro va Galicchio, lo movió un poquito Solís, decidió salir Forzay y la perdió, Galicchio está, Solano está, Solano está! Hay que decir, Ñol, que los palos son así, a veces juegan para los arqueros, a veces salvan a los arqueros. Se viene la contra con Alexander, si gana la posición, va Alexander, si gana la posición, va Alexander solo, Alexander está Alexander! Le faltó fuerza para tirarla por encima, igual va a salir linda la foto de Luis Yontop. En esa lógica tiene que tener un 9, que la pelea arriba, que se mueva ahí, y que lo siga desgastando a Galbaña, Galicchio. El centro de Espinosa, la va a buscar Ñola, arriba el rechazo de Solís, reboreado para acomodarse, levantar la cabecita, tirar el centro, Solano está, Solano está, si gira Solano está, el centro de Juela! ¡Viva! ¡Viva! Un árbitro tiene que saber qué partido dirige, le va a dar Ñola en la pelotita parada, ¡el centro! ¡Un golazo! ¡Gol! ¡Gol! Solano la acarició, no fue un centro, fue una caricia, la acomodó Solano, que apareció ahí, en el área, el goleador de universitario en el campeonato, apareció el chino, apareció Gianfranco Labarte, para decirnos, que el clásico se ha empatado, apareció Labarte en el Monumental. Va Piero Alba, la marca es de Trujillo, quiere pasar Piero, espera Miguel Ángel, la marca de Trujillo a medias, la ganó Miguel Ángel, y Falta, Falta viene, Cayo se molesta, con Trujillo que insisto, su rayo no entró bien. Galicchio queda libre, puso dos en la barrera, Forsay, otra vez la pelotita parada, siempre la pelotita parada, el centro que viene, gol, 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 un pase de Solano al área, apareció el zorro de la U, apareció el zorro Piero Alba, el goleador de universitario, jugando clásicos, de los que está en la cancha, le ganó a su marca, se tiró, y la mandó al fondo, apareció Piero Alba, para decirnos que ahora estamos, en el Monumental, volteada, Monumental, de universitario, apareció Piero Alba, para decirnos que estamos, Universitario 2, Alianza Lima 1, Aguirre que la va a buscar, para tirarla, el apoyo para Moisela, la última va a tirar Moisela, sigue tocando Alianza, Churliza para tirar la última, Churliza tiró la última, arriba va Velázquez, aquí puede estar pelota arriba, se tiró Solísa, leo y on top, la va a tirar, la va a tirar Alianza, el centro pelota arriba, está, no pudo Velázquez, qué partido tenemos, qué final tenemos, y lo vimos en CMD, insiste Universitario, va a pitar Carrillo, señoras y señores, ha ganado Universitario, ha ganado viniendo de atrás, ha ganado en una volteada, final, monumental, primer tiempo Alianza, se encontró con el gol, después, reguló, esperó, que nosotros falláramos, pero por suerte, segundo tiempo mejoramos, y vinieron los, los dos goles, lo perdimos nosotros, lo perdimos, fuimos muy estúpidos, nosotros nosotros lo perdimos, nunca nos llegaron, con Jaleta a jugar, y nosotros lo perdimos, con Jaleta, mierda, pelota para de mierda, siempre en pelota fija, te da esa chance, de poder concretar, y por suerte, hoy se presentó, y pudimos ganar, con dos bolas paradas, venimos el partido, es lamentable, hay que mojar bastante, bueno, hay que disfrutar hoy, mañana, y a partir del martes, hay que meterle todavía, ¿cuál fue la clave, para ganar el día de hoy? paciencia, porque a pesar de que el equipo, iba perdiendo, no se desesperó, y bueno, afortunadamente, cajeron los goles, que perdimos, los dos generadores del fútbol, perdimos a Montaño, que le pegaron de todos lados, y después, bueno, lo de Wally, por la gripe, que no se podía, se ahogaba, y bueno, y ahí, nos faltó, los generadores, que podían tener malas pelotas, se trabaja bastante, ¿no? en algún momento, tenía que caer el gol, nos estábamos presionando demasiado, perdón, perdón, pero, después de otra parada, los dos clásicos, primero de otra parada, y bueno, son cosas que no puedes cometer, si querés pelear arriba. Hoy por hoy, somos más que alianza, y va a ser muy injusto, que, que por ahí, nos, nos ganen, obviamente, ellos han hecho su trabajo, lo han hecho bastante bien, y, pero a la U, nunca la puedes hacer por muerta, ¿no? Un viejo fantasma, me acompañó hoy día. ¿Qué fue exactamente lo que te pasó? Se, me salió, parcialmente el hombro, en la segunda jugada, creo. Y bueno, creo que los tres estamos preparados, durante la semana se entrenan fuerte, con Miguel, y, y se demuestra eso en el campo de juego, ¿no? Fue una inyección de confianza, el primer achique que le sacaste a Sánchez, ¿no? Obviamente, sí, ¿no? Pero, obviamente, eso te motiva, y se dieron bien las cosas, y el equipo jugó muy bien, un primer tiempo flojo, pero el segundo tiempo, se mostraron que estamos bien preparados, Lo disfrutan los hinchas, esto todavía recién empieza, falta mucho para el objetivo que queremos, pero bueno, que lo disfruten los hinchas. ¡Suscríbete al canal!